Para dotar de mobiliario urbano a ciertas zonas, esto al alcalde le encanta, mobiliario urbano. A cierta zona de una ciudad se quiere colocar menos 20 piezas entre farolas y jardineras. Aquí ya, X farolas y jardineras. Vamos a ver. Si quiere colocar menos 20 piezas entre las dos, X más Y, al menos, al menos 20, tiene que ser mayor o igual que 20, ¿sí o no? ¿Cómo que mayor y tendría que ser menor o igual que 20? No, al menos, como mínimo. Yo qué sé, yo cuando dicen lo de al menos yo entiendo que entre las dos tiene que ser menor o igual que 20. No, mayor o igual, al menos, como mínimo, como mínimo, te tiene que comer 3 kilos de carne. ¿Tres o más? ¿Sí o no? Sí. Dice, hay 40 farolas, entonces X tiene que ser menor o igual que 40, mayor que 40 no va a ser. ¿Vale? Y 12 jardineras. Y tiene que ser menor o igual que 12, no puedes poner más de 12 jardineras. Se pretende que el número de jardineras colocadas no sea superior, el número de jardineras colocadas no sea superior, o sea, sea menor, sea inferior, a una tercera parte de las farolas colocadas. Una tercera parte de las farolas. Pero entonces, el I menor o igual que 12, ¿qué es entonces? Dice, hay 40 farolas y 12 jardineras disponibles. Vale, eso es lo que está disponible. ¿Y eso? Y esto es, se pretende que el número de jardineras colocadas no sea superior a una tercera parte del número de farolas. Pero de forma que por lo menos un 20% de las piezas que se coloquen sean jardineras. Que el 20% de las piezas que se coloquen sean jardineras. ¿Cómo hago eso? El 20% de las piezas que se coloquen sean jardineras. ¿Cómo que otra vez tengo que poner ahí? Vamos a ver si te hice el 20% de las jardineras. Espérate, esto no es lo del 20%. Esto viene ahora. El 20% al menos son jardineras. Entonces, el 20% de 20, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4, ¿no? Pues dice que el 20% tiene que ser jardineras. O sea, que I tiene que ser mayor o igual que 4. Ahora lo copias, copias eso y lo vas interpretando tú. A ver si lo has pillado. Vale, pero con todas las todas que me presentan también las... Sí, todas, todas. Y X mayor que 0 y mayor que 0.